Una pregunta que da mucho de sí, casi hacer un repaso histórico desde el nacimiento de la entidad. Fijaros que a través de los años ha habido muchas entidades, organizaciones, que han representado a la empresa. Y en cambio a la persona física, al individuo o al directivo, pues no existía ninguna organización que se ocupara de este menester. Y nuestro actual presidente y fundador, Isidro Fainé, con un grupo de colaboradores, nos propusimos crear la CED, la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Pero en vez de hacer una entidad que agrupara a todos los directivos, lo que pensamos que podría crearse una plataforma donde entidades como el Círculo de Economía de Alicante y 43 entidades más hasta el momento, se fueran integrando porque eran fieles a este principio de agrupar a las personas físicas y no tanto a las organizaciones que ya venían existiendo. Este sería un poco el concepto de cómo nace la entidad, con la vocación esta de servir al directivo. Creo que no hay organizaciones que quieren defender los intereses de sus asociados. Aquí no. Creo que cada uno tiene que liderar sus propios proyectos, pero en cambio sí facilitar instrumentos para que el intercambio, el poder escuchar a otros que han pasado por una situación pueda tener la efectividad que todos necesitamos en un momento dado. Los cuadernos son producto de la reflexión del patronato que, como sabéis, está formado por altos directivos de las empresas españolas, 25 en este momento en total, y los temas van apareciendo a medida que la sensibilidad de algún patrono lo pone de manifiesto y se pueden discutir y se toma la decisión de hacer el cuaderno o no. A este cuaderno le han precedido otros cinco, pero lo iniciamos con uno para que tengamos una idea global de nuestra preocupación y de estos, como diría, instrumentos, herramientas, que con estos cuadernos, que además son muy concisos y concretos y asequibles para la lectura, la iniciamos con el de la integridad del directivo, es decir, que con un valor importante, básico, primordial, que en momentos de alta sensibilidad hacia estos temas, como debe ser, pues era también una, más que una ayuda, una reflexión, porque la ayuda puede ser para el directivo una ayuda moral, una ayuda psicológica. La de gestión propiamente, la de gestión no la tocamos y hay expertos en esto y cada uno se sabe lo suyo, y llegamos a este, por iniciativa de nuestro patrono Julio Linares, que planteaba, vamos a ver, es que hablamos de revolución digital, pero pienso que estamos viviendo una revolución social que la tecnología la ha facilitado, o la ha instigado, y en este sentido creo que tanta información que tenemos al alcance, facilitarle al directivo un ordenamiento, un documento en que lo clasificara por tendencias, por olas, por proyectos de innovación y demás, pues le facilitábamos esta labor de mucha dispersión que hay en esta materia y le entregábamos un documento que este que te ha referido y que hoy presentamos.